en este vídeo voy a responder a las siguientes preguntas cómo atraer clientes mostrar día a día siendo barbero en italia cuánto gana un barbero en italia arranco a las 8 de la mañana con toda la furia me hago esos matiolis pongo la mecha al corte hasta que sigo a la barbería y así arranco a despegar la magia lo primero que voy a responder va a ser la pregunta de cómo atraer nuevos clientes así que habría el blog de notas y empezando tal estas cosas porque esto no te lo enseñan en ningún curso de marketing y que yo tenga conocimiento no existe ningún curso ni clase de cómo manejar ni cómo iniciar una barbería así que bueno vamos a comenzar vamos a comenzar por lo que ya tenemos es decir vamos a enfocarnos en los clientes que nosotros ya tenemos sin pensar en lo que no tenemos vamos a darles a nuestros clientes el mejor corte posible el mejor servicio posible vamos a enfocarnos en esto vamos a tratar de que cada corte salga súper 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 flama y bien terminado porque porque esto no va a llevar a que el mismo cliente genere la publicidad que nosotros estamos buscando y la publicidad que más resultados tiene que es la del boca a boca ese mismo cliente te va a recomendar seguramente con sus conocidos o es más si el corte habla por sí solo le van a preguntar sé quién te hizo ese corte re zarpado re flama y él va a decir me lo hizo tal persona esa es la publicidad que nosotros tenemos que generar y en eso nos tenemos que enfocar al comienzo no cobres extremadamente barato la gente asimila lo barato con lo de mala calidad entonces nosotros lo que tenemos que hacer es cobrar un precio justo un precio bien cobrado a qué me refiero con esto tenemos que cobrar un precio bien cobrado y aportarle valor agregado al corte qué significa esto que nosotros vamos a cobrar un poquito sobre la media de cualquier barbero y le vamos a dar un valor agregado porque vamos a ofrecer tanto en el perfilado de ceja como el perfilado de barba totalmente gratuito consiguiendo de esta manera una fidelización del cliente otra cosa que tenemos que tener en cuenta aparte es nuestro aspecto personal ya sea que estemos cortando o trabajando en una barbería o en este caso como yo estoy trabajando en mi casa en este momento siempre los clientes nos tienen que encontrar bien bien en qué sentido bien en un buen aspecto bien bien aseado que yo trabaje en mi casa no quiere decir que lo atienda sino más recordá siempre lo que dice mirta como te ven te tratan y si te ven mal te maltratan y si te ven bien te contratan y hablando de contratar lo que nos lleva a la siguiente pregunta de este vídeo cuánto gano como barbero en italia bueno partiendo de la base de que yo estoy soy empleado digamos yo tengo un sueldo fijo eso depende de cada barbería digamos en algunas barberías te pagan por corte en algunas barberías te contratan te pagan fijo como es mi caso una vez aclarado esto yo cobro 1200 euros al mes incluida la propina yo tengo un gasto mensual de 600 euros entre alquiler recuerden que yo vio con mi primo y vamos todas medias entre alquiler impuestos y comida obviamente o sea que nos quedaría 600 euros de sobra que lo uso para ahorrar o salir o comprarme ropa lo que quisiera eso sin contar obviamente los cortes que yo realizo en mi casa en este caso el día de hoy hice dos cortes en mi casa que sumarían un total de 40 euros con respecto al pago de los empleados podría hacer un vídeo específico de eso yo creo que la mejor manera no es pagar un sueldo fijo porque se pierde la motivación del empleado lo mejor y lo más recomendable hacerlo hacerlo tu socio formar parte del equipo así que bueno si te interesa este tema y tenés alguna barbería o tenés empleados comentame abajo y te hago un vídeo específico sobre eso y ahora yo les pregunto a ustedes ustedes se vendrían a italia a trabajar por 1200 euros leo sus opiniones abajo en los comentarios